Chupi, 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 chu, chu, ni, toni Bienvenido al nuevo récord mundial de animales Conozcan a los cuatro animales de hoy El primero de ellos es Pezvela Hola, hola, soy el Pezvela ¡Pezvela! El nadador más rápido en el mar ¡Pezvela! Heptados en tierra, halcones en el cielo Mira mi cuerpo delgado, es bueno para la velocidad Y aquí estoy, el pez vela en el mar ¡Pez vela! Hola, hola, soy el pez borrón ¡Pez borrón! Mira mi cara interesante ¡Pez borrón! Mi cuerpo blando, mi cara divertida Mírame bien, ¿no soy lindo? ¡No! Me llaman el animal más feo del mundo ¡Pez borrón! El próximo animal es... ¡Perezoso! Hola, soy perezoso ¡Perezoso! Soy tan perezoso, apenas me muevo ¡Perezoso! Duermo todo el día Me muevo tan lentamente ¡No quiero hacer nada! No quiero hacer nada Soy el animal más perezoso del mundo ¡Perezoso! Hola, hola, soy flamenco ¡Flamenco! ¡Puedo pararme en una pierna todo el día! ¡Flamenco! Con mi pierna larga Estoy de pie recto Incluso puedo dormir de pie así ¡Oh! Nadie puede aguantar más que yo ¡Flamenco! ¡Volveremos con más récord mundial de animales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete! ¡Volveremos con más récord mundial de animales!